Hoy una delegación de Euskal Herriabildo estamos celebrando los actos de la diada para mostrar nuestro apoyo al pueblo de Cataluña y reforzar los lazos que tenemos con diversas formaciones de aquí de Cataluña. Les deseamos a todos y a todas que pasen una buena diada. Esta diada se celebra en un contexto especial. Ante la posibilidad de conformar un gobierno progresista tenemos una oportunidad histórica de unir fuerzas y acordar una agenda compartida que responda a las reivindicaciones de la sociedad vasca y la catalana. Si queremos llegar lejos consideramos que debemos jugar una partida juntas. Los independentistas vascos y catalanes somos más determinantes que nunca y esta fuerza la utilizaremos por un lado para defender los derechos de la mayoría social trabajadora como lo hemos hecho hasta ahora. Pero además consideramos que el marco actual está agotado y que la tenemos que superar y que es el momento de reconocer la plurinacionalidad, de acabar con la judicialización de los conflictos políticos y abrir las puertas de una vez por todas a las naciones sin Estado para que puedan decidir su futuro. De conformarse el gobierno esta será la legislatura de la plurinacionalidad. No cabe ninguna duda. Asimismo creemos que los conflictos políticos hay que solucionarlos por la vía política y no por la vía judicial. Por eso vemos que en estos momentos las propuestas que están encima de la mesa son un buen punto de partida y reivindicamos que necesitamos acabar con la persecución y con la criminalización que se ha hecho durante muchos años al independentismo y hacemos un llamamiento al Partido Socialista y a sumar que estén a la altura de este momento histórico, que den la talla y que de una vez por todas es momento de darle solución a la cuestión territorial y les pedimos que actúen en las negociaciones con valentía. Si quieren gobernar no tienen otra opción que entenderse y atender las peticiones de las fuerzas independentistas, tanto la vasca como la catalana. Esperamos que así sea. Sin más, es que ricasco.